Polémica en el Congreso por la intención del gobierno de hacer varias reformas a través del Fast Track. Algunos senadores sostienen que este mecanismo es sólo para la implementación del Acuerdo de Paz. El Fast Track fue un mecanismo creado para aprobar rápidamente en el Congreso las reformas pactadas en el proceso de paz, reduciendo la aprobación de actos legislativos de 8 a 4 debates. El Fast Track lo que hace es que tal como vienen las cosas del gobierno, así salen. Nada que no esté dentro de los acuerdos de La Habana debe pasar por Fast Track. Pero esta vía rápida de aprobación creen algunos no podrá ser excusa para que el gobierno presente proyectos que no tienen nada que ver con las 310 páginas del Acuerdo de La Habana. Tiene que tener una relación directa, estrecha, expresa, vinculante con el Acuerdo de Paz. Cualquier otro tema que se salga de la variable de la FARC y del gobierno no puede ser habilitado a través de esa figura. Temas de una posible reforma política o de regalías a través del mecanismo del Fast Track aseguran los senadores deberá ser tramitado como reforma constitucional con 8 debates. El gobierno ha soltado un menú que uno puede ir por Fast Track y otro por no, lo vamos a intentar poner de acuerdo a los partidos políticos. Yo creo que hay que insistir en aprovechar el Fast Track para mejorar la democracia colombiana, luchar contra la corrupción y hacer de este país un país más equitativo. El Fast Track son leyes habilitantes y mecanismos para apresurar la actividad legislativa idénticos a los de Venezuela. Según ha dicho el gobierno, la próxima semana presentará tres proyectos en contra de la corrupción que serían también tramitados a través del Fast Track.